No hay excusa, gaste 30 mil en la medusa, ella siempre que quiere me usa, aquí si la saca la usa, usa, que cojones, aquí se gasta chavo con cojones, pero siempre con el palo, pues si me bajo, y lo jalo, no hay excusa, gaste 30 mil en la medusa, ella siempre que quiere me usa, aquí si la saca la usa, usa, que cojones, aquí se gasta chavo con cojones, siempre andamos con los palos, y nos bajamos, y te lo damos, y lo jalo, aquí todas las balas son jalo, aquí te muere bueno o malo, aquí se muere Pablo y Gonzalo, los kilos en la USA, estoy millonario en el 10 jugando tu cake, pillamos el mío y te prendemos el spray, si tengo la corona en el 3 yo siempre sigo el rey, bájame el moco, o te tumbamos del palo como coco, ahora todos quieren guerra con el loco, y si esta al hombro te pagamos como foco, no hay excusa, gaste 30 mil en la medusa, ella siempre que quiere me usa, aquí si la saca la usa, usa, que cojones, aquí se gasta chavo con cojones, siempre andamos con los palos, y nos bajamos, y te lo damos, Siendo TK y más que ellos, sin la Cuba, las cubanas en el cuello, pa' que llore la mía, que llore la de ellos, y los palestinos pa' tumbarte el camello, me siento como Messi, pero él está con Adi y yo con Nike, Cristiano Ronaldo, pa' mi casa y con mis carros están salto, la presión es real hasta la muerte, tu corrillo coopera con los agentes, en la muñeca cabrón tengo 120, él y se la tomen, ahora me pidió los dientes, ey, que si a Noel está choteando, y los papeles están más limpios que los 100 millones que tengo en el banco, soy 27 en los blanques, me das tu millón en el patafil y ya yo estoy manco, tu puta en el VIP, tu no entras a la disco si no tiene ID, ella dice que es bi y me mando mal beso, y si no es burro, el spray no la mara beso, ey, hazme un despojo, le quise ir diabólica, acento en rojo, ey, y a mi disco es platino, como a Noel charteando en los beatbol latino, me sigue. Una casa con una reina muy fácil, 7 millones vale mi casa, una casa vale Richard Milley, y a todos en vivo eso que les pasa, eh, no es excusa, no es excusa, que hasta 30 mil la me usa, ella siempre que quiere me usa, aquí si la saca la usa, usa. Que cojones, aquí se gasta chavo con cojones, siempre con el palo, por si me bajo, y lo jalo. Directo desde Medellín, yo no se cañe pero puede que me vea con Kim, no voy al banco pero hay chavos en el maletín, y no soy don pero me siento como el King of Kings, let's go. Y no hay excusa, en la Versace si compramos tal la medusa, me dicen rico en Medellín, con la plata de la usa, y en la calle a mi me cuidan por si alguien conmigo abusa. Y no fronteé, que ustedes todos saben mis niveles, lo de las joyas ya compré cuando era un nene, desde que tengo millones no hablo de 100, y no hablamos tanto, los Murakami costaron tanto, me explotó y es que vuela más alto, y cuando me bajo directo pa'l Phantom, yeah. No hay excusa, un gaste no se cuente en la medusa, ella siempre que quiere me usa. Aquí estamos mochi, no te confundas, yeah. Que cojones, aquí se gasta chao con cojones, con cojones. Siempre con el palo, por eso me bajo, brrr, y lo jalo, brrr. Me sigue o no me sigue todavía, rebasta la muerte, brrr. ¡Suscríbete al canal!